Es un canto muy pequeño, muy corto, pero dice este canto, es un corito también, dice Soy feliz en la iglesia de Dios, gloria hacia el Señor, y hay varios cantos de la iglesia que yo quiero que ustedes empiecen a aprender, trataré cada martes de empezar a traer un canto nuevo, hasta que usted vaya asimilando cada uno de estos cantos, y usted lo pueda cantar también con el mismo gozo y la misma alegría, amén Soy feliz en la iglesia de Dios, soy feliz en la iglesia de Dios, soy feliz en la iglesia de Dios, gloria, aleluya, el aire está de Dios, soy feliz en la iglesia de Dios Soy feliz en la iglesia de Dios, soy feliz en la iglesia de Dios, gloria, aleluya, el aire está de Dios Amén, ¿Veo que rápido se lo aprendieron? Ese es el canto más cortito que vamos a aprendernos para que usted vaya entrando, el sabor, se dice usted a enamorar de las cosas que la iglesia tiene, la iglesia hace, puede tomar asiento, quiero que ustedes tengan esta seguridad, todo lo que la iglesia de Dios hace, lo hace conforme a la Biblia, y este es un patrón muy importante que la iglesia, la iglesia tiene, la iglesia practica y la iglesia defiende, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos siempre a la luz de la palabra de Dios Amén Y como es todo a la luz de la palabra de Dios, hay una gran responsabilidad que reside sobre nosotros los ministros de la iglesia de Dios, cuando presentamos el evangelio pruro, completo, sin alterar, cuando presentamos la iglesia de Dios de la Biblia, cuando presentamos la iglesia de Dios de la sana doctrina Amén Y así es que esta noche vamos a entrar un poquito más, más a fondo de las cosas que hemos estado hablando, lo hemos estado platicando, y yo no sé cuántos de ustedes ha estado saboreando las clases que hemos estado teniendo los martes, pero yo espero en el Señor que estas clases puedan despertar en usted un entendimiento espiritual diferente Puedan despertar en usted un hambre espiritual diferente, pueda haber una revelación de parte del Espíritu de Dios diferente en su vida, donde usted pueda ver la hermosura que hay dentro de la palabra del Señor cuando hablamos de Cristo y su iglesia Así que yo no sé si usted trajo con qué apuntar, aquí tengo unas hojas, si usted quiere para apuntar, siéntase en la libertad de agarrar una de estas hojas, verdad, son hojas en blanco, pero por el propósito de que usted pueda tomar nota Y regularmente trato de no ir muy rápido en los temas, no le he dado a ninguno, le he dado panfletos o tratados de los estudios que yo tengo, verdad, que están asando, que están por parte de mi nombre abajo Y no lo he hecho porque en el pasado me ha tocado muchas veces que yo regalo material, material que se toma tiempo para poderlo desarrollar, presentarlo apropiadamente Y luego me da tristeza cuando a veces veo las hojas todas arrugadas, tiradas en el carro, pisoteadas, a veces les pregunto, ¿y dónde están las hojas que te regalé? Me dicen, oh, este, no sé, por ahí quedaron, o me hacen preguntas que están en la misma hoja, le digo, ahí está la hoja, ya la leíste Oh, no, no, no la he leído, es que no tengo tiempo, y así que mi método ahora es tratar de presentar de que usted pueda escribirlo Lo que usted crea que es importante para usted conforme usted lo va recibiendo, amén Gloria sea al Señor, pero bueno, queremos, este, hay una escritura que quiero Que quiero, que quiero entrar en esta noche, que se llama Cantares capítulo 6 Y quiero que leamos Vamos a leer algunos versos y para poder entrar en él y empezar a saborear un poquito esta clase Quiero recordarles que todos los temas que hemos estado tocando son relacionados al cuerpo de Cristo La plenitud de Cristo Y en esta noche queremos continuar con ese mismo tema Pero vamos a quebrarlo tal vez en tres partes, digamos de esta forma, el cuerpo de Cristo La primera, ver El nombre De la iglesia Una realidad bíblica El segundo tema Podríamos describirlo El levántate y resplandece Una realidad bíblica Y por último Si es que el tiempo nos alcanza Queremos tratar de aprovechar el tiempo esta noche Sería precisamente La bandera de la iglesia Una realidad bíblica Y espero que Lo que hemos estado compartiendo En estos martes Pueda servirle y hacerle ayuda Una de las Cosas importantes Que nuestro Señor Jesucristo Tuvo que hacer Era asegurarse De que La iglesia Los que él había establecido Tuviesen un entendimiento Claro De la edad de Cristo Y la relación que él tenía con ellos Y eso usted lo encuentra en Mateo capítulo 16 Donde usted encuentra esa Esa relación, esa conversación Donde Platicando con ellos Les pregunta Esta pregunta Que hicimos el martes pasado Y el martes pasado También la voy a volver a repletir Y la seguiremos repitiendo Hasta que usted Vaya asimilándola Y él le preguntó A los discípulos La gente La gente que no es parte De la iglesia La gente que no está Involucrada Con nosotros La gente que nos observa Porque sabe usted La iglesia La iglesia la observa Todo el mundo Está al pendiente De qué es lo que ella hace Cómo habla Cómo camina Qué es lo que presenta ¿Por qué? Porque está representando a Cristo Alabado sea su nombre Mire Y no voy a ir lejos A veces No nos damos cuenta La importancia Que tiene que ver La iglesia En representación de Cristo Y no nos damos importancia Porque a veces Subestimamos A la iglesia Subestimamos su cuerpo Pero Ella es la que fue Encargada y comisionada De predicar el evangélico Ella fue encargada Y comisionada De decirle al mundo entero Quién es El verdadero Cristo Quién es ese Mesías Quién es ese Redentor Ese Salvador Y como esa es una gran responsabilidad Que hay sobre la iglesia Es por eso Que ella Tiene que caminar Y dar la estatura Y la medida De la plenitud de Cristo Dios bendiga Nuestra hermana Mari Dios te bendiga Dios bendiga El esposo de nuestra hermana Mari Que está con nosotros En esta noche Gloria sea al Señor Es una bendición Que nos acompaña hermano Y no queremos continuar Si antes pongámonos de pie Vamos a darle la bienvenida A nuestro hermano Gloria sea al Señor ¿Podrías decir tu nombre? Mauricio Mauricio Gloria sea al Señor Vamos a decir todos juntos Dios bendiga No vamos a decirle perdón Bienvenido a la iglesia de Dios Le amamos en el amor del Señor Amén Una, dos, tres Bienvenido a la iglesia de Dios Le amamos en el amor del Señor Un aplauso al Señor Por nuestro hermano Mauricio Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Cuántos están orando Por nuestro hermano Mauricio? Amén Amén Hay que orar por el Porque el Señor Tiene grandes cosas En la vida Para ellos Para su esposa Para su niño Dios quiere gente Matrimonios Y que puedan Tener el deseo De servir al Dios Todopoderoso Pero bueno Vamos a entrar Y continuando en esta En esta conversación Así que Era importante Para nuestro Señor Jesucristo Hacer esta pregunta Y le preguntó ¿Quiénes dicen Los hombres Que son? Y posteriormente Vieron diferentes Respuestas Respuestas Donde Lo comparaban El mundo de afuera El mundo Que no estaba Con Cristo Es decir Digamos El mundo religioso Como el mundo secular Y dicen Algunos creen Que tú eres Juan el Bautista Reencarnado Ser Juan el Bautista Era algo importante No cualquiera Podía compararse Con Juan el Bautista Recuerden que Hasta el mismo Rey Herodes Tuvo que decapitarlo Porque Las verdades Que él decía Eran demasiado Fuertes Duras Directas Sin Nada Que lo detenga Otros dijeron Oh tal vez Eres Elías Otro hombre Grande Importante También Que desafió Al rey Y a la reina Otro Dijeron Oh tal vez Eres Jeremías Otro hombre Que desafió Al rey de Judá Dándole Que se arrepintiera Porque el juicio venía Y no solamente Al rey de Judá Desafió también Al sacerdocio Otros dijeron Oh probablemente Dice Eres alguno De los profetas Y de ahí Posteriormente Se concentró En la pregunta Más importante Y vosotros Los que Caminan conmigo Digamos En este caso Ponernos En tiempos modernos Usted Que cree en Dios Usted Que lee la Biblia Usted Que viene al templo Usted Que Se dice Ser cristiano Es precisamente Característica Pregunta Y vosotros ¿Quién Decís que son? Y sería una pregunta Tal vez sin sentido Digamos De cierta forma Como diciéndonos ¿Qué pregunta es esta señor? Recuerden Ellos dejaron Su trabajo secular Eran pescadores La mayoría Dejaron sus familias Por seguir al maestro Dejaron Sus hogares Sus casas Sus familiares En fin Tantas cosas Por seguir al maestro Y que después le digan Que el maestro Les pregunte ¿Y por qué me sigues? Serían Obviamente que te seguimos Porque creemos en ti ¿Qué pregunta sería esa? Sin embargo El señor Jesucristo Estaba más interesado En un entendimiento Más profundo Que el simple hecho De decir Yo creo en Dios ¿Cuántos de los que estamos aquí No levanten su mano? ¿Verdad? Porque quiero que usted lo piense Si yo le preguntara a usted ¿Cuántos de los que estamos aquí Creen en Dios? Estoy seguro que todos O la mayoría Levantarían la mano Si yo dijera ¿Cuántos de ustedes Creen Que la Biblia Es la palabra de Dios? Probablemente la mayoría Levantara la mano Todos Si yo les preguntara ¿Cuántos creen Que Dios Les ama? Espero que todos Levanten la mano Pero si preguntara Ahora ¿Cuántos Han tenido Han tenido Una revelación Divina De quien es Cristo Quien es su iglesia Creo que ya Tomaría esto Un momento Antes de levantar La mano De meditar Porque si usted Entiende La plenitud De Cristo Entonces Usted Entendería Que los mandamientos Las ordenanzas Del Señor No son reglas Sino son mandamientos A obedecer Que las obedecemos Por amor al Señor Usted entendería Que El Ser fiel A los servicios Ser fiel A las actividades No son Por compromisos Por el hombre Sino serán Por compromisos De fidelidad A Dios O sea Cambiaría Muchas de las cosas De nuestra mente Así que vamos a ver Un poquito más a fondo Y cuando él Les preguntó Esa pregunta ¿Y vosotros Quien decís Que son? Dice La vida La que dice Que se levantó Pedro Y le dice Tú eres Con una Seguridad Sincera Enfocada Dice Tú No el de al lado No el de atrás Del otro Dice Tú eres El Cristo El hijo Del Dios viviente Posteriormente Nuestro Señor Jesucristo Hace la declaración Más importante De ese momento Bienaventurado Eres Hijo de Jonás Porque dice No te lo reveló Ni carne Ni sangre No vino Por conocimiento Humano No vino Por inspiración Humana No vino Porque alguien Te lo dijo No vino Porque es lo que Vinaste Si lo dice Que vino A revelación Del Padre Y le dijo Tú eres El Cristo Y dice En ese momento Le dijo Yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta piedra Sobre este mutuo Entendimiento Que estamos teniendo En este momento Edificaré Dice Mi iglesia Sinónimo de propio De él Exclusivamente de él Y no de ningún hombre Gloria a Dios Gloria sea al Señor Así que abra su Biblia Conmigo Y vamos a cantar Es capítulo 6 Y vamos a leer Del versículo 8 Hasta el versículo 13 Y no voy a entrar Todavía en profundidad En este capítulo Pero lo quiero leer Porque Creo que De aquí vamos a empezar El tema de esta noche Amén Cantar es capítulo 6 Versículo 8 Al 13 Gloria a Dios Léanlo en voz alta Y firme hermano Del 8 al 13 Si Setenta Son las reinas Y ochenta las concubinas Y las doncellas Sin número Mas una es La paloma mía La perfecta mía Es la única De su madre La escogida De la que La dio a luz La vieron las doncellas Y la llamaron Bienaventurada Las reinas Y las concubinas Y la alabaron ¿Quién es esta Que se muestra Como el alba Hermosa como la luna Esclarecida Como el sol Imponente Como ejército Ejércitos En orden Al huerto De los nogales Descendí A ver los frutos Del valle Y para ver Si brotaban Las vides Si florecían Los granados Antes que lo supiera Mi alma Me puso Entre los carros De Amin 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 El amado De sus amigos Vuelvete Vuelvete Oh Zulamita Vuelvete Vuelvete Y te miraremos La Zulamita ¿Qué veréis En la Zulamita? Algo que Algo como La reunión De dos campamentos Quiero que Quiero que se quede Eso en mente Porque este es el mensaje Del domingo El domingo Voy a elaborar un poquito Más en eso Dice ¿Quién es La Zulamita? Y dice Que Y es Y es un comparativo Dice Es Como La reunión De dos Campamentos Y quiero que Cierre sus ojos En esa Vamos a hacer Un oración Porque vamos a entrar De lleno a este tema Y en esta oración Que usted cierra sus ojos Yo quiero que usted Diga al Señor Que abra su mente Su entendimiento Y su comprensión Y que sea El Espíritu de Dios El que le traiga El entendimiento Y claridad Y confirmación A través de la palabra De Dios Padre de la gloria En este momento Venimos delante De tu presencia Esta noche Padre Es una noche Muy importante Importante Porque queremos Recibir Solamente Y únicamente De ti De tu bendita Palabra A través De tu santo Espíritu Esta revelación Inspiración Tal y como Lo hubo en Pedro Que sea Sobre nosotros Padre de la gloria Queremos Padre En esta noche Que podamos Nosotros Señor Despertar Y comprender Padre En esta hora Porque tú Quieres Señor Que retengamos Para tu nombre Señor Se ha lavado Nuestra vida Queremos Padre De la gloria Que tu santo Espíritu Al que se mueva Toma control De cada mente De cada corazón De cada niño De cada adulto Toma control De nuestro corazón Señor Queremos Padre Que tu nombre Sea glorificado En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Amén Amén Gloria a su nombre Amén 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 Y Hemos estado hablando Algunos puntos también de los tipos y sombras Y eso es otra clase más adelante Que la vamos a tener Donde vamos a hablar más profundo de los tipos y sombras Tipos y sombras como el arca de Noé Un tipo y sombra de la iglesia La reina Esther Un tipo y sombra de la iglesia La sulamita Un tipo y sombra de la iglesia Pero esas delicias Se las voy a compartir más adelante No le puedo dar todo el pastel Porque se ve pacha Quiero que lo dijera bien Esta comida espiritual Pero vamos a entrar Y quiero Que veamos este punto Y voy a dar varias escrituras y espero que ustedes Las puedan leer Necesito que alguien me busque Isaías 43 7 Alguien más me busque Salmos 50 verso 5 Y si alguien tiene la versión antigua La versión antigua de la reina Valera De 1602 hasta 1909 No revisada en 1660 Ni 70 Sino la versión antigua Isaías 43 7 Si me busca Génesis 4 26 Así que tome su tiempo Tranquilamente Isaías 43 7 La segunda escritura Salmos 55 Y la última Solo en la versión antigua Génesis 4 26 Amén Amén ¿Qué dice hermano? La palabra de Dios Se lea en el nombre del Padre Y el Hijo y el Espíritu Santo Todos los llamados de mi nombre Para gloria mía Los he creado Los he creado Los formé Y los hice Amén Hasta ahí nada más 4 26 Fíjese bien en lo que acabamos de leer Dice Todos Los llamados Para gloria mía Los he creado Aquí hablando Dios a través del profeta Isaías Hablando De su boca Dice Todos los llamados A ver ¿Cuántos de aquí son cristianos? Usted levanta su mano No levanta su mano ¿Cuántos de aquí son cristianos? Y la pregunta sería ¿Por qué se dice Llamar cristiano? ¿Verdad? Porque es un seguidor de Cristo Buena respuesta Ahora Aquí hablando Dios Dice Todos los llamados De mi nombre Para Mí Para la gloria mía Los he creado Así que Todos los llamados De Dios Para la gloria De Dios Todos los llamados Para Cristo Para la gloria De Cristo Todos los llamados A la iglesia De Dios ¿Para quién? Para Dios Así que Vamos a la segunda Escritura Salmo 50 Verso 5 Amén La palabra De Dios Que leen En el rato Del mal Y que leen El Dios De Dios De Dios De Jehová Ha hablado Y convocado La tierra Desde el nacimiento Del sol Hasta donde No Salmo 50 Verso 5 No dice así Juntadme Mis santos Los que hicieron Conmigo Pacto Con sacrificio Hasta ahí Hasta ahí No me entiendes ese verso 5 Dice Juntadme A quienes Juntadme A mis santos Hasta los santos Los que hicieron Pacto Con sacrificio Me contamos Porque explorar Más a fondo Cada uno Otro verso Dice Que ahora Recuerde El profeta Isaías Dijo Verdad Que los llamados De mi nombre Para mi gloria Los he llamado Este salmo Dice Juntadme A los santos Que hicieron Pacto Conmigo La iglesia De Dios Hacemos pactos Según Tadme Mis santos Los que hicieron Pacto Conmigo Amén Y ahora vamos A Génesis 4 26 Amén 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 Se lee De nombre De padre Del hijo Del Espíritu Santo Amén Y a sé También Le nació Un hijo Y llamó Su nombre Enos Entonces Los hombres Comenzaron A Cústivo Invocar El nombre De Jehová Exacto Se fija Ahora va a ser Muy diferente A lo que va a decir Hermana Socorro O le diga Cación antigua Como dice Hermana Socorro Amén La palabra De Dios Dice En el nombre Del padre Del hijo Del Espíritu Santo Y a sé También Le nació Un hijo Y llamó Su nombre Enos Entonces Los hombres Comenzaron A llamarse El nombre De Jehová Así que Entonces Los hombres Empezaron A llamarse El nombre De Dios Gloria Sea al Señor Así que Esto es muy importante Y vamos a ver Más adelante Porque estoy diciendo Las escrituras Que estamos leyendo Y yo les voy a Recomendar a todos Que hagan el esfuerzo De conseguirse La versión antigua La versión antigua Hermana Socorro ¿Qué vida tienes? Déjame ver No, no El tamaño Sí Esa Como la vida De la hermana Socorro Más o menos Creo que salen Como unos 35 dólares Si no me equivoco La verdad Es letra Más pequeña Pero muy bonita Esta que uso Como yo estoy Medio ciego Es letra grande Y también Es como Biblia de Estudios Es versión antigua Y esta si sale Más como 50 dólares Más o menos Verdad Y una de las razones Esto no lo he tocado Ahorita Pero lo vamos a tocar Más adelante No lo he tocado Porque hay demasiada Información La que queremos tocar Pero la versión antigua Es una de las versiones En primer lugar Es la versión Autorizada Por parte de la iglesia Para nosotros Ministros Los miembros De la iglesia A usar Y es la versión Que no se contradice La versión más Apegada A los escritos Originales Las versiones Modernas Lamentablemente Traen varias alteraciones Y contradicciones Pero como no es ese tema No le voy a dar Ahorita las escrituras Más adelante Tomaremos ese tema Pero bueno Continuamos Así que vemos aquí En este Quienes 426 La descendencia De Zed Quien fue Zed Zed fue el sustituto De Abel Recuerden que Caín Había matado A su hermano Abel Pero después Dios Digo Eva Que Dios la había Reemplazado Con Zed Y Así que empezaron A llamarse Del nombre de Dios Del nombre de Jehová El nombre Cuán importante Es este nombre O el nombre Más bien dicho Hermano Enriqueta ¿Cómo está Hermano Enriqueta? Bien Hermano Mario Que se ríe pues El hermano José Aleluya ¿Cómo se siente Usted Que le estoy llamando Enriqueta? Bien ¿Eso no? Tú no lo puedes decir Sería Mario No me decía Que si es tu nombre Mario Porque estoy así No verdad O si es Mario Tu nombre ¿Y usted no es José? No ¿Qué tan importante Es el nombre? ¿A usted le gusta Que le llamen otro nombre? No ¿Verdad? Gracias pastor Es muy importante Yo cuando voy Y más cuando estamos En línea ¿Verdad? Que va por nombre Estamos al pendiente Cuando menciona Nuestro nombre Si no Así que ¿Cuán importante Es el nombre? Y ese nombre Que usted tiene Si yo le diría ¿Por qué usted Se llama Carlos? Obviamente La Respuesta Hoy usted me va a decir Porque si me nombró Mi mamá ¿Por qué se llama Carlos? Porque ese es lo que está En su acta de nacimiento Que esa es la respuesta Correcta Porque ese es lo que dice En su acta de nacimiento Yo mi nombre es Noé Algunos Me llaman Noah Que es lo mismo en inglés Pero El mismo nombre Pero en inglés Otro me llama Noesito Otro me llaman Otros nombres O ellos Sobrenombres O apodos Pero ninguno De esos Es mi nombre Más que Noé Porque es el que está En mi documento Cuando yo entro A cualquier agencia Gubernamental Y me dicen Déjame ver Tu identificación Después de que me pregunta ¿Cómo te llamas Noé? Déjame ver Tu licencia O la identificación Que tengas Ellos esperan Que digan Noé Pero se dice Juan Ramírez Así que pasó O no que era nombre Noé Creo que estaríamos En problemas ¿Verdad? Así que vamos viendo Esta parte Qué tan importante Es el nombre Los profetas A través del Espíritu Santo La llamaron Sion Y vemos grandes alegorías Con cernientación Pero hay una escritura Específica Que quiero que abramos Jeremías 8 19 Y alguien me busca Isaías 62 4 Y alguien más La leo hermano Pastor Amén La palabra de Dios Se lea en nombre Al Padre El Espíritu Santo He aquí Voz del clamor De la hija De mi pueblo Que viene De las tierras Tejanas No está Que va En Sion No está En ella Su rey Porque Me hicieron A ira Con sus imágenes Detalla Son vanidades Ajenas Amén Así que Jeremías 8 19 Isaías 64 Dice Jeremías 8 19 He aquí Voz del clamor De la hija De mi pueblo Que viene De la tierra Lejana No está Jehová En Sion No está Ella Su rey Porque Misirio La ira Con sus imágenes Detalla Con vanidades Ajenas Pregunta Fíjate La inspiración Del profeta La inspiración Del profeta Pregunta No es Esta Jehová No está Jehová En Sion Que no está El redentor De todas Las cosas En ella Que dice Isaías 62 4 Nunca más Te llamarán Desamparada Ni tú Ni tu tierra Servirán Más Descontrolada Sino que será Llamada Eficiva Eficiva Y tú Y tu tierra Veulán Veulán Porque el amor De Jehová Estará en ti Y tu tierra Será Despojada Amén Fíjese bien Este capítulo Habla No solamente De nuestro Señor Jesucristo Pero también Habla de la iglesia Y hablando De la iglesia Hace la pregunta El profeta Perdón Hace la declaración El profeta Porque del verso Usted verá Que dice Jehová Era el que Estaba hablando Y hablando El profeta A la iglesia A Sion Le dice Nunca más Te llamarás Desamparada Ni tu tierra Se dirá Más asolamiento Sino que serás Llamada Eficiva Que quiere decir Mi delicia Es ella Fíjese bien El nombre Que le está poniendo El Señor El Señor No vas a ser Desamparada Sino ahora Te vas a llamar Mi delicia Es ella Fíjese bien Lo que vamos a entrar Y luego dice Otro segundo nombre Y tu tierra Veula Que se va a llamar Veula Que quiere decir Casada Será tierra De casamiento Así que como vemos La inspiración Del profeta La inspiración De la iglesia De Sion Dice Tú vas a ser Un lugar De pacto Matrimonial Porque vas a ser Casada Ya no vas a estar Desamparada No vas a estar sola Vas a estar como Vas a estar Desposada A un marido Alabado sea Su nombre Amén Y sigue diciendo Porque la orden Que va a ser a ti Tu tierra Será Casada Gloria Sea al Señor Amén Y en el verso 2 De ese mismo capítulo Hay algo importante Que dice Entonces verá la gente Es tu justicia Y todos los reyes Tu gloria Y te será puesto Que Un nombre nuevo ¿Y quién le va a poner Que la boca De Jehová Nombrará Así que vamos Viendo y entendiendo Lo que el profeta Está escribiendo Y dice Que ella Va a recibir Un nombre nuevo Y ella no se va A decir Sion Sino va a ser Algo nuevo Pero no la puede Nombrar ningún Hombre Va a ser De la boca De Dios Alabado sea Su nombre Y ahora ¿Quién es la boca De Dios? ¿Qué dice Juan 1-1? ¿Sí? Se lo debería Lear de saber De memoria Siempre es ese Juan 1-1 ¿Qué dice? En el principio No, no, no Dije que él Es hizo 1-1 Juan 1-1 El verbo Era chuparme En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Amén Así que dice En el principio Era el verbo Era la palabra Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Y la palabra Era Dios Y recuerde ¿Quién le va a poner Un nombre nuevo? Que la boca De Jehová Nombrará Así que cuando Leímos la parte De Isaías 62-2 Donde decía Que él será puesto Un nombre nuevo No cabe duda Que desde el verso Que estábamos leyendo Decía Que tu resplandor Saldría Como justicia No cabe duda Que está hablando De nuestro Señor Jesucristo Que la gente Dice Verán tu justicia Y todos los reyes Tu gloria Pero de ahí Dice Tendría un hombre Nuevo De la parte De la boca De Jehová Gloria sea Su nombre Y la escritura Que acabamos De leer Al principio De Mateo 16 Bueno no la leímos Nada más lo dije Mateo 16 Versos del 16 Al 19 Se recuerda La conversación De Jesucristo Con los apóstoles Después de que le dijo A Pedro Dice Sobre esta piedra Dice Edificaré Mi iglesia Es la primera vez Y el registro Donde la palabra Iglesia Es registrada Nunca antes Se había llamado Iglesia Hasta ese momento Que Jesucristo Pronunció Estas palabras Dice Mi iglesia En todo el Nuevo Testamento La palabra iglesia Aparece 110 veces Pero esa es otra clase Y después Sigamos leyendo El verso 5 De Isaías 62 Porque recuerda Les había dicho Que iba a ser tierra Iba a ser Su delicia Es ella Ella también iba a ser Tierra de casamiento Tierra casada Y luego dice El verso El verso El verso 5 Pues como El mancebo El jovencito Se casa Con la virgen Se casarán Contigo ¿Quiénes? Quiero que tenga Su biblia hermano Si usted no tiene Su biblia Todo lo que estoy hablando Cuando alguien le pregunte Y eso fue lo que dijo Hermano Si Y está en la biblia No sé Lo dijo él Yo no lo vi Porque lo está leyendo En la biblia Pero si usted no lee En la biblia Puede decir Bueno lo dijo él Pero yo no leí En la biblia Muy diferente Pues como el mancebo Se casa con la virgen Se casarán contigo Tus hijos Y como el gozo Del esposo Con la esposa Así se gozará Contigo El dios ¿De quién? De tuyo Vuelve otra vez A aclarar Que como iba A ser Teseada Y como iba A ser Tierra de casamiento A través De ese pacto Matrimonial Con Cristo El mancebo Se casa con la virgen Dice Se casarán Dice Nosotros Tus hijos Con él Con Dios Y como el gozo Del esposo Con la esposa Nos vamos a gozar Con él Por eso que el gozo De la iglesia Es algo especial Con Cristo No es un gozo Que se puede comparar Con ningún otro lado Es una identidad Que hay Cuando yo me casé Con mi esposa En nuestros países Son diferentes Yo no sé cómo sean En Honduras Ni en Guatemala Pero por lo menos En México Este La La esposa No pierde La apellida Se Al contrario Siempre Mantiene El apellido Y Luego que se agrega La palabra De Una De tal Mi esposa Se llama Amory Beeman Su nombre De Digamos Cuando la Conocí En México Ella se Se seguiré Llamando Amory Beeman De Solís Porque La apellida De Solís Pero aquí En Estados Unidos Es un poquito Diferente Aquí en Estados Unidos La mujer Pierde el apellido Y aquí Se llama Amory Solís Y algo Interesante Porque Realmente La persona Tiene que amar Con el que Se está casando Para adoptar El nombre De la persona Que se está casando Porque Supongamos Si dice Yo me apellidara Un ejemplo Yo me apellidara Becerra Lo primero Lo primero que Se le vendría Es su mente Es el becerro ¿Verdad? Y dijera A mi esposa Se va a decir Amory Becerra Me imagino Que ella Te iba a pensar Becerra Me van a hacer burla Hasta a mis hijos Le van a hacer burla En la escuela Realmente tendría que Tener un amor Para decir Voy a aceptar Desapellido Todo chueco Pero bueno Espero que haya Desapellido Becerra Perdón Estoy haciendo Un comparativo Nada más Pero nosotros La iglesia Adoptamos El nombre De él Por la importancia Del amor De la identidad Que debemos De tener Con Cristo Por eso Que cuando Nosotros Que somos Nacidos De Dios Nos casamos Nos unimos Al nombre De él De Dios Por eso Que la iglesia Se llama La iglesia De Dios Y Como acabamos De ver Ese verso De Mateo 16 16 al 19 Es la primera vez Donde se encuentra El nombre Positivo De mi iglesia Y Alguien me busca Primera de Pedro 1 18 y 19 Y alguien más Me busca Primera de Corito 6 20 Primera El cuadro Que tengo 1 18 al 19 Y alguien más Primera de Corito 6 20 Y le prometo Que ahora si Le meto ya El acelerador A la clase Porque apenas Voy en la introducción 1 18 Digo hermano Sí y 19 La palabra de Dios Señor En nombre Padre Hijo De Espíritu Santo Sabiendo Que fuiste Rescatado De vuestras Vanas Maneras De vivir La cual Recibiste De vuestros Padres No No Con Cosas Corruptibles Corruptibles Cosas Oro O plata Sino Con la sangre Preciosa De Cristo Como De un Cordero Sin manchas Y sin Contaminación Aleluya Amén Fíjese bien ¿Cuál era el otro? El otro va a ser Primero de Corinto 620 Dice Lo que hemos recibido No es corruptible Como el oro O la plata ¿Verdad? Y hoy en día En este mundo Hasta Se matan Unos con otros Por encontrar El oro Por la plata Dice Sino Con la sangre Preciosa De Cristo Un cordero Sin manchas Y sin Contaminación Es decir Hemos sido Comprados Con algo Mucho más Especial Que cualquier cosa La misma vida De nuestro Señor Jesucristo Dada en la Cruz Del Calvario Por usted Y por mí Cris Primera de Corinto 620 Porque comprados Sois Por precio Glorificar Pues a Dios En vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son De Dios Aleluya Se fija La importancia Que usted Tiene que tener De cuidar Su vida espiritual Usted le pertenece A Dios Ahora Una vez más Hermanas Socorro Leal Porque comprados Sois por precio Glorificar Pues a Dios En vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cabezones De Dios Gloria Sea al Señor Mi esposa No fuera Mi esposa Si yo y ella Nunca nos hubiéramos Casado Porque el principio Bíblico Dice que Y los dos Llegarán a su padre Y su madre Y se llegará Su mujer Y los dos Serán una Sola carne Pero si no Los casáramos Nunca podríamos Llegar al misterio De una sola carne Lo mismo Lo mismo es con Cristo La importancia De poder ser Agregados A un cuerpo Con él Para ser Uno En Cristo Gloria a Dios Alabado sea su nombre Amén Y ahora aquí Apúntenos Porque no lo vamos a leer Porque me voy a dar Varios versos Donde usted Quiero que usted Vea el nombre Bíblico De la iglesia Se llama La iglesia de Dios Así lo dice la Biblia Y hay doce versos Que constan Lo que le voy a hablar Primer verso Primero de Corintios 10.32 Sed sin ofensa A judíos Y a gentiles Y a la iglesia De Dios Primero de Corintios 11.22 O nos preciáis La iglesia De Dios Y avergonzáis A los que no tienen Gálatas 1.13 Que perseguía Sobremanera A la iglesia De Dios Y la destruía Primera de Corintios 15.9 Perseguí La iglesia De Dios Primera de Corintios 1.2 La iglesia De Dios Que está En Corintio Segunda de Corintios 1.1 La iglesia De Dios Que está En Corintio Primera de Timoteo 3.5 Pues que no saben Gobernar su propia Casa Como cuidarán De la iglesia De Dios Primera de Timoteo 3.15 Para que si Tardo sepas Como debe Conducirse En la casa De Dios Que es la iglesia De Dios Viviente Primera de Corintios 11.16 Nosotros no tenemos Tal costumbre Ni las iglesias De Dios Primera de Timoteo No se preocupe Hermanita Primera de Corintios 10.32 Primera de Corintios 11.22 Gálatas 1.13 Hechos 20.28 20.28 20.28 Ok Primera de Corintios 15.9 1.20 15.9 15.9 15.9 Ok Primera de Corintios 1.2 1.2 Segunda de Corintios 1.1 1.1 Primera de Timoteo 3.15 Primera de Timoteo Timoteo 3.15 Ahí en esa parte Habla también Del misterio De la piedad Eso lo he leído Lo tengo En el año Dice 3.15 Ese versículo Hermano Dice Indiscutiblemente Grande es el misterio De la piedad Dios fue manifestado De carne Estuvado En el espíritu Visto de los ángeles Frencado a los gentiles Criido en el mundo Recibido arriba En gloria ¿Está leído la primera? Primera de Corintios 11.16 Una broma Primera de Corintios 11.16 11.16 11.16 Espérame 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 Corintios Sí Y Primera de Tesalonicenses 2.14 2.14 2.14 2.14 Y segunda de Tesalonicenses Es 1.4 1.4 Amén 1.4 3.5 Primera de Tesalonicenses Es 1.4 Es el último 1.4 Sí Esto no lo hace escribir Hermano Oh Póngale T.E.S 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 Sí Para que se acuerden Y la otra 2.14 La segunda de Tesalonicenses 2.14 Así que Vamos entrando Más rápido Les dije que voy a presionar Y voy a meter acelerador Ok Pero no perderlos Con mi velocidad Y se voy muy rápido Levanta la mano Bájale el acelerador No se sienta mal Gloria Porque voy a tratar de hacer un resumen Y el resumen empieza de esta forma Se entiende aproximadamente Que en el año 28 D.C. Fue cuando nuestro Señor Jesucristo Subió al monte Llamó a los que Él quiso Y estableció a 12 de ellos Sinónimo de establecer Es organizar Organizó la iglesia Conforme Marcos 3 13, 14, 15 Y también conforma El libro de Lucas Capítulo 6 Verso del 12 al 15 Marcos capítulo 3 Verso del 3 al 15 Y Lucas capítulo 6 Verso del 12 al 15 Marcos 13 3 del 13 Y este fue el cumplimiento El cumplimiento profético El establecimiento de la iglesia Por Cristo Es el cumplimiento profético De Salmo 72, 16 Salmo 72, 16 Es la profecía Y Marcos 3, 13, 14 y 15 Es el cumplimiento Salmo 72, 16 Dice Y será echado un puño de grano Sobre la cumbre de los montes A ver ¿Quién lo tiene para que lo lea? Salmo 72, 16 Este es un cumplimiento profético Y el otro es un cumplimiento No, no Esta es la profecía Del establecimiento de la iglesia Salmo 72, 16 Y Marcos 3, 13, 14 y 15 Lucas 6, 12 al 15 Es el cumplimiento De esta profecía Será echado un puñado de grano En la tierra En las cumbres de los montes Su fruto hará ruido Como el Líbano Y los de la ciudad Florecerán Como la hierba De la tierra ¡Aleluya! Gloria a Dios ¿Se creerá la profecía Que decía Que se había echado Un puño de grano Desde los más 12 Pero florecieron Sobre todos lugares Gloria al Señor Se recuerda Y me seréis testigos En Jerusalén En Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Mira hasta acá Estados Unidos Gloria a Dios Hasta en El Salvador Iglesia de Dios ¡Aleluya! Y con las poposas Hay un chucu ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Así que Ese fue su cumplimiento Posteriormente En el monte Calvario Es donde nuestro Señor Jesucristo Murió en la cruz Del Calvario Para podernos dar Salvación Esa sangre que Él derramó Solo solamente Nos salva del pecado Acuérdense Porque mucha gente Cree que Nomás perdona Pero no salva No, no Nos salva del pecado Quiere decir Que la sangre de Cristo Es poderosa Para que ya no vivamos Más en pecado Mucha gente Que usa esta terminología Dice Somos cristianos pecadores Si usted dice Que es un cristiano pecador Quiere decir Que la sangre de Cristo No está salvada Porque no tiene poder Para salvar Así que La sangre de Cristo Tiene poder Para poder Salvarnos Tiene poder Para santificarnos La sangre preciosa De Cristo Nos santifica Extripa la raíz Adámica Ese hombre viejo Alabado sea su nombre Ese deseo de pecar Lo quita Nos proveyó También en la cruz Del Calvario Sanidad divina Gloria sea su nombre Sanidad divina A nuestro cuerpo físico A nuestro También Emocionalmente Y espiritualmente La sangre de Cristo Es poderosa Hermanos Nos puede liberar De muchas cosas Pero tenemos que Clamarla Tenemos que creerla Tenemos que buscarla Alabado sea su nombre Mucha gente Le pasa Como algunas personas Que yo conozco Que no son No son cristianos Pero siempre Están enfermos Y le preguntan A una persona Bueno ¿Por qué no vas al doctor? No, no, no Ya sé que me va a decir Digo ¿Qué te va a decir? No, no Ya sé Ya sé Y ahí prefiere Seguir sufriendo Y nunca va al doctor Le dan Y por fin Cuando va Le dan la medicina Y ni quiere ir a la farmacia Y si llega a la farmacia No se la quiere tomar Así que es importante Hermano Que si usted quiere ser liberado Quiere ser perdurado Quiere ser transformado Quiere ser una nueva criatura Clame la sangre de Cristo La sangre de Cristo Quiere poder Alabado sea su nombre Es sumamente poderosa Esa sangre Alabado sea su nombre Transforma nuestras vidas Cambia nuestra forma de pensar Cambia nuestra forma de ser Y todo lo que hace Es para la honra Y la gloria de él Alabado sea su nombre Amén Posteriormente Después de haber derramado Su Su sangre preciosa Aún estando en la cruz Del Calvario Proveyó salvación Al que estaba al lado de él Aquel Malhechor Que le dijo A nuestro Señor Jesucristo Acuérdate de mí Cuando estés en tu reino Y aún así Nuestro Señor Jesucristo Teniendo compasión Sufriendo también Su cuerpo físico Haber siendo Torturado Haber derramado Tanta sangre Aún así Él dice Desde este momento Yo te digo Que estarás conmigo En el paraíso Promesa divina Fue enterrado Al tercer día Resucitó Con poder y gloria Alabado sea su nombre Y gloria a Dios Por las promesas Posteriormente Todavía caminó Posteriormente Unos 50 días Después de la resurrección En la tierra Y se le acercó A los apóstoles Y él les dijo Y les dio Instrucciones muy específicas Mateo Capítulo 28 Versículo 19 Y verso 20 Ya merito Acabamos La primera hoja Pero terminamos Después 28 19 Y 20 Nuestro Señor Jesucristo Diciéndole La gran comisión A la iglesia Le dice Ir y doctrinar A todos Los gentiles Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y el verso 20 Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado Y aquí Que yo estaré Con vosotros Todos los días Hasta el fin Gloria Gloria a su nombre Gloria a Dios Posteriormente Él le dijo A la iglesia Hechos capítulo 1 Versículo 8 Le dijo Que no se fueran De Jerusalén Que estuvieran Ahí esperando Hasta que Viniera La promesa Del Padre Una Viniera Algo muy Importante Que iba A venir Sobre ellos Y él Les dijo Recibiréis La virtud Del Espíritu Santo Virtud Quiere decir Poder La versión Moderna Dice poder Pero cuando usted Busca la definición De la palabra Virtud Es poder En acción No simplemente Es poder De autoridad No es poder En acción Por eso La importancia Del Espíritu Santo Alabado sea Su nombre Y posteriormente Todos sabemos Que él les fue Recibido Arriba Por los ángeles En gloria Los ángeles Le dijeron A él Porque se quedaron Todos viendo Parones Galileo Pues que están Viendo Dice Hacen Como lo hubiese Decir Así lo veréis Venir Alabado sea Su nombre Posteriormente La iglesia Empezó a crecer Primero tuvo Su primera sesión De negocios Registrada En Hechos Capítulo 1 Gloria sea Su nombre Versículo Prácticamente Del Digamos Del día Hacera Adelante Pero más Específicamente Usted puede Evoca En el Versículo 21 Adelante Cuando buscaba El sustituto De Judas Y la suerte Cayó sobre Matías Posteriormente En el capítulo 2 Fueron bautizados Con el poder Del Espíritu Santo y fuego Hablaron otra lengua Empezaron a testificar Hechos 241 Y fueron añadidos Como 3000 Personas A ellos Y empezaron a crecer Y a expandirse Y un movimiento Poderoso Que empezó A ver Dentro de la iglesia El poder Era tan grande Dentro de la iglesia Que muchos milagros Eran todavía Acontecidos A través De la mano De los apóstoles Posteriormente Hecho capítulo 10 Vemos La integración Ahora de los gentiles A la iglesia Porque la iglesia Se componía Mayormente Solamente De judíos Antes de hecho Capítulo 10 Llegando El capítulo 10 Correo El primer gentil Que entra a la iglesia También Empezó a ver Un crecimiento fuerte Posteriormente La iglesia Se empieza a expandir A diferentes partes Del mundo Empezó a ver Un crecimiento Grande En todas partes Estaban En todas partes Del Asia Menor Habían llegado A Grecia Habían llegado Lo que es El área de Turquía Habían llegado A Italia Bueno Lo que es Roma Incluso el apóstol Pablo Decía que quería Llegar hasta España Una gran visión Que había en la iglesia Fuerte Grande El movimiento Porque el Espíritu Santo Operaba en ella Pero todo esto Fue Interrumpido Llegó un momento Donde las profecías Se tienen que cumplir Las profecías No solamente Hablaron Del nacimiento Profético De Cristo Usted puede leerlo Ahí En el libro De Isaías Capítulo 6 No solamente Hablaron Del establecimiento Profético De la iglesia También los profetas Hablaron De la muerte De Cristo Por eso Isaías Es considerado El quinto Evangelista O el quinto Evangelico En Isaías 6.9 Sí Posteriormente Hablaron De la muerte De Cristo Detallada Casi palabra Por palabra Acontecimiento Tras acontecimiento Que da el profeta Isaías Pero también Los profetas Empezaron a hablar De la interrupción Del desarrollo De la iglesia Donde ella Caería En un momento De oscuridad De apostasía Y El apóstol Pablo Empezó a advertir A la iglesia Fuertemente Y él empezó A decirle Yo sé Que después De mi partida Entrarían Lobos En cubiertos De ovejas Que no van A perdonar Al ganar El apóstol Pablo Empezaba a advertir Aquellos Que traían Otro evangelio Que traían Otras ideas Libro de Gálatas Capítulo 1 Así Dice Como ángeles De luz Porque hasta Migo Satanás Se presenta Como ángel De luz Pero traía Otro evangelio Al cual habéis creído Dice Sea Maldito Pero esa Interrupción Pasó Y le voy a dar Algunas escrituras Para que usted Las apunte No las vamos a leer Todas Porque realmente El tiempo Ya avanzó Isaías 51 Isaías 51 Isaías 54 6 Ezequiel 16 44 Hechos 20 Del 28 Al 30 Segunda De Tesalonicenses Capítulo 2 Versos 1 Y 2 Hechos Que dijo Hechos Que Capítulo 20 Versos 28 Al 30 Segunda Tesalonicenses Capítulo 2 Versos del 1 Al 2 Judas Capítulo 1 Versos 3 Y 4 Es que no puedo escribir Muy recio No se preocupe Me quedé Isaías 51 Si después Isaías 54 6 Ezequiel 16 44 Miren Voy a hacer esto Después de la clase Yo le voy a regalar Mis sonras 28 20 28 El 30 Dije Segunda Versos del 6 Es 2 1 2 Judas 3 4 Jeremías 12 7 Al 11 Ezequiel 13 Del 10 Al 15 Isaías 56 Del 10 Al 12 Todos Estas Versos que Acabo yo De mencionar Todos Hablan De la Apostasía Oscuridad Que vendría Sobre la iglesia Sur Sería Interrumpido Y cuando ocurrió Esto Esto ocurrió El 14 De junio Del año 325 D.C. El año 325 Es conocido Como el Gran Concilio De Nicea Y en el Concilio De Nicea Lo que pasó Es esto Constantino El emperador Romano Fue el primer Emperador Que se autoproclamó Creyente No cristiano Creyente Y a través De él Este Pues La muerte Y la persecución A los cristianos Pues Prácticamente Termina Y Fíjese Cómo trabaja Satanás Porque el antes Que fuera Emperador Dice la historia Que él había tenido Una visión Un sueño Que se levantó Con pesadilla Pero dice Que él había mirado Dice Que él estaba Este parado Dice Que estaba Una cruz Y que toda la gente Estaba ahí Y se postrara Hacia donde estaba La cruz Y fue cuando Él entendió Que necesitaba El cristianismo Para poder Ascender más Al poder Como emperador Y así fue Él fue el que empezó A mover Y a pelear Por la causa De los cristianos Y esto es peligroso Porque a veces Cualquier político Que pelea por nosotros Ya Queremos correr Ni siquiera sabemos Las intenciones Que traen detrás de él Pero bueno Así que ese Constantino El emperador Prácticamente Se mandó A llamar A los obispos De la iglesia Alrededor del mundo Y se presentaron 318 obispos De la iglesia Y este fue El primer Rompimiento Del gobierno Teocrático Porque ningún Inconverso Tenía autoridad Para llamar A la iglesia A una asamblea Más sin embargo Él lo hizo Y lo hizo Porque había Una cuestión Que se levantó Se levantó Un hombre Llamado Jairasmos Que decía Que Cristo No era divino Decía Si Dios es uno Y Dios es divino Jesucristo No puede ser divino Y por lo tanto En el mundo religioso Había un debate Para ver Si Cristo Era divino O no Pero la iglesia Nunca tenía problema Con Cristo La iglesia Siempre reconocía A Cristo Como el Señor Es más Los hombres Que mencionan Hebreos Capítulo 11 Murieron Acerrados Otros murieron En las cuevas Con hambre Otros murieron En los poliseos De los romanos Todos porque Rehusaban llamarle Señor a un hombre Reconocían Que eres el único Señor Se llama Jesucristo Alabado sea su nombre Y así que cuando se reunieron Después de esa junta El 14 de junio Del año 1925 Nació El primer Credo Fue el nacimiento De la iglesia Católica Apostólica Romana Donde la iglesia Dejó La teocracia Y se convirtió En un departamento Del gobierno Romano Se proclamó La religión Oficial Del imperio Donde la iglesia Entonces Cayó en la oscuridad Porque cambiaron La verdad de Dios Por los credos De los hombres Posteriormente Los que han leído Historia Cristiana Con nuestro hermano El pastor Enrique Las grandes atrocidades Que se hicieron Durante las cruzadas Las grandes Dificultades Que los cristianos Empezaron a vivir Ahora a manos Del clero Donde El clero Para poder convertir A la gente Adoptaba sus Culturas Sus ídolos Le decía simplemente Ya no adores A ese ídolo Ahora imagínate Que es un santo Y es una forma Que creció Tan rápido Y efectivamente Y empezó Cada vez más Y más A aislar La palabra De Dios Al punto que después Nadie tenía autoridad De poder leer La Biblia Solamente el clero Y las misas Eran andadas Solamente en latín Y en latín Solamente Los hablaban La gente Cultiva del clero Ya nadie más Hablaba latín Es una de las lenguas Muertas Pero los del clero Todavía Son los únicos Que manejan Ese lenguaje Estoy hablando A grande rasgo La historia Amén Para que usted Vaya Vaya entendiendo Pero había La promesa De nuestro señor Jesucristo Nuestro señor Jesucristo Dijo Y las puertas Del infierno No prevalecerán Contra ella Así que Aunque Satanás Trataba de esconder Y ocultar La verdad de Dios Lo voy a luchar Rápidamente Porque ese tiempo Me está avanzando Demasiado pronto Había Allá En Italia Hay una ciudad Llamada Pompeya ¿Cuántos han escuchado La ciudad Pompeya? Levanten su mano No la han escuchado Con las hermanas Y no había dicho La ciudad de Pompeya Es una de las ciudades Que está en una costa Y era una de las ciudades Uno de los puertos Más importantes De comercio En su momento Y esta ciudad De noche a la mañana Desapareció Un gran volcán Y se erupció Y así como usted lo oye De noche a la mañana Quedó cubierta La ciudad Pasaron los años Ya nadie más Se acordaba De Pompeya Ni siquiera Sabía que Pompeya Estaba ahí Desapareció Hasta que un día Tratando de escapar Para hacer carretera Se encontró Que había algo Enterrado Llegaron los exploradores Pidieron permiso A los arqueólogos Para empezar A descubrir Que había Y cuando empezaron A descubrir Y a descubrir Y conforme empezaron A escarbar Empezaron a encontrar Que había una ciudad Enterrada Y entre más Se escarbaban Encontraban Que todas las calles Las casas Todo estaba intacto Encontraron La gente Incluso ahí Sus cadáveres En cada uno De los cuartos Salen como eran Encontraron La tarzanía Que usaban Los vestuarios Que usaban Todo intacto Estaba ahí La ciudad de Pompeya Con polvo Nada más Fue la que la había cubierto Hoy en día Los que puedan ir Algún día Quiere ir a Pompeya Vaya a conocer A la Pompeya Vieja Y la Pompeya Nueva Y así era la iglesia La iglesia quedó Cubierta De credos De hombres Pero estaba ahí Entera Y hasta que Rayos de luz Empezaron a venir A empezar A desempolvarla Para que ella Pueda volver A salir Y proclamar La verdad De Cristo Empezaron hombres Como Martín Lutero Lutero Tiene un monje Alemán En su famosa 95 tesis Y una de ellas Y una de ellas Era precisamente La justificación Había entendido Que el hombre Es justificado Por la sangre De Cristo El clero El clero Le enseñaba dos cosas Una Tenía que golpear Sus cuerpos Para ser perdonados Sus pecados Todo el tiempo Por eso que Incluso en México Las manos De rodillas A la catedral Buscando Una respuesta Para que usted Vaya entendido A donde viene La raíz de eso Posteriormente La segunda parte Era Que te vendían La salvación Decía Por parte Mira Vida firmada De parte del Papa Dame tanto Garantizado Tu entrada al cielo Ni al purgatorio Tienes que entrar Esa era La forma Que se trabajaba Y entonces Martín Dutero Se dio cuenta Que solamente Los ricos Eran los que Se estaban salvando Entrada directo Al cielo Y él decía ¿Cómo? Si son bien pecadores Pero voy a traer Una carta ya Firmada por el Papa O sea Dice Dice Este Dice Este Cargo Dice Sobrepasa Cualquier cosa Y así que Viendo esa necesidad Él hizo Sus 95 tesis Y una de ellas Era precisamente Que la justificación No se vende Se recibe Por fe Ahí todos Conocen la historia Lo que han leído Fue perseguido Tuvo que salir De ahí Y además Dios se movió A través de él Para que pudiera Hacer la primera Traducción de la Biblia Al alemán Fuera de la tierra Una vez Que hizo eso Se levantaron Otros reformadores Con gran importancia También Para poder hacer esto Otros grandes Reformadores Fue como John Wesley Mejor conocido En español Como Juan Wesley Donde él Empezó A enseñar La santificación A través De la sangre De Cristo Y así Instantánea No progresiva Empezaba a enseñarla Alabados Otros De los reformadores El doctor Albert Simpson Empezó También a enseñar Y a predicar La sanidad divina A través de la sangre Es uno de esos rayos De luz Que empezaron a venir Sobre la iglesia Pero la pregunta Sería Si la Biblia Habla Que cuando Iba Perdón Si la Biblia Habla de profecías De Cristo Como iban a ser Como iban a morir Si habla de profecías De que la iglesia Iba a ser establecida Habla de profecías Que la iglesia Iba a quedar oculta También no cree Que habla de profecías Cuando Como y donde Se levantaría Quiero que Les voy a dar Algunas escrituras Para que ustedes Vayan conmigo Voy a tratar No voy a cubrir Toda la clase Realmente El tiempo Es avanzado Pero para el otro Martes Completamos la clase Pero quiero dejarlos Con estas escrituras Cantares 6.13 Isaías 54.7 Al 10 Miqueas Capítulo 7 Verso del 7 Al 9 7 Del 7 Al 9 Hechos Capítulo 15 Verso 16 Y de ahí Yo quisiera Con esto Vamos a concluir Con estos versos Que alguien Le busque Salmo 132 Verso 4 5 Y 6 Verso 4 Y que alguien Más Le busque Isaías Capítulo 60 Verso Del 1 Al 8 Salmo 132 Verso 4 5 6 Se lee El nombre del Padre Del Hijo del Espíritu Salmo 132 Daré Sueño A mis ojos Ni a mis Párpados Y adormecimiento Hasta que Haya Lugar Para Jehová Morará Para el Fuerte De De Ajo He aquí En Atrata Lo Oímos Lo Hallamos En los Cajos Del Bosque Hasta ahí Fíjese bien El salmista Habrá Uno de los Salmos Más Importantes Inspiración De Su No daré Sueño A mis Ojos Y a mis Párpados Adormecimiento Hasta que Haya Lugar Para Jehová Morada Para el Fuente De Jacob Dice He aquí En Éfrata Oímos De Ella Éfrata Es un Río Que sale En El Medio Oriente Y Desciende Desde Las Partes De Irak Hasta Donde Está Israel Dice Oímos Que Estaba Éfrata Pero No Estaba Ahí Si No La Encontramos La Lleamos Dice En Los Campos Del Bosque No En El Capítulo En Verso Trece Dice Porque Jehová Ha Elegido A Quien Deseó La Paribitación Para Quien Este Es Mi Reposo Por Cuanto Tiempo Aquí Habitaré Porque La Que Acción A la Iglesia Dice La He Deseado En Ella Habitaré Alabado Sea Su Nombre Ella La Escogida De Parte De Dios Gloria Sea Su Nombre Isaías 60 Verso 1 Y 2 Con Esto Voy A Dejarnos Esta Noche El Resto Dejamos Dejamos Isaías 60 Versos 1 2 Levántate Resplandece Que ha venido Tu Nombre La Gloria De Jehová Ha Nacido Sobre Ti Porque Porque Gloria De Jehová Dice Que Está Sobre Ti Verso 2 Porque Aquí Que Tinieblas Cubrirán La Tierra Porque Aquí Que Tinieblas Cubrirán La Tierra Y Oscuridad Los Pueblos Y Oscuridad Todos Los Pueblos Pero Sobre Ti La Escogida La Única Sobre Ti Nacerá Jehová Alabado Sea Su Nombre Siga Leyendo Verso 3 4 Y Andarán Las Gentes Van Andar A La Luz De Ella Alza Tus Ojos En El 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 Mira Todos Estos Se Han Juntado Vinieron A Ti Tus Hijos Vendrán De Lejos Y Tus Hijas Sobre El Lado Serán Criadas Y Tus Hijos Se Van A Venir De Lejos Verso 5 Entonces Verás Y Desplandecerás Y Se Maravillará Y Es Lanchará Tu Corazón Que Se Haya Vuelto A Ti La Lutitud De La Mar Y La Fortaleza De La Gente Haya Venido A Ti Aleluya Gloria A Dios Verso 8 Pero no No Hasta Ahí Esta Es La Profecía Que Habla Que La Iglesia Se Levantó Y La Iglesia Se Levantó Y Ocurrió Un Trece De Junio De 1903 1903 De Trece De Junio Dice Estaba Un Hombre En La Montaña Un Hombre Llamado A J. Tómez Un Vendedor De Biblias Que Se Encontró Un Grupo De Hermanos Que Se Habían Juntado Desde 1886 Que El Espíritu Santo Había Descendido Sobre Ellos Porque A De Historia Todos Conocemos El Movimiento De Azusa Conoce Como El Espíritu Santo Descendido En 1906 Pero En 1886 En Las Cuelas Shorter En Carolina del Norte Hay El Registro Que El Espíritu Santo Ya Había Descendido Y Si Usted Llega A ese Lugar Un Monumento Un Donde Dice Aquí En 1886 Descendió El Espíritu Santo Y El Señor Y Esos Hombres Estaban Reunidos Ahí A Aproximadamente 9 Que Venían Y Les Representaban Diferentes Denominaciones Manus Perling Un Ministro De La Iglesia Bautista Brian White Había Otros Que Eran De Otros Movimientos Que Había En Ese Momento Pero Que Ya Estaban Buscando Ya No Credo De Hombre Enseñanza De Hombre Querían La Revelación Divina De Dios Y Fue Cuando Vinieron Dices Y Estuvo Esta Declaración Y Entró Y Hermano Tal Recibió La Santificación Y Compartió La Experiencia Y Dice Si Nosotros Tomamos Toda La Biblia Como La Palabra De Dios El Nuevo Testamento Como Nuestra Única Reina De Fe Gobierno Práctica Y Disciplina Y Andamos A La Nuestro Mejor Conocimiento Y Habilidad Dice Esto Nos Hace Ser La Iglesia De Dios Y El Espíritu Santo Descendió Sobre Todo Dijeron Esto Es Lo Que Nos Hace Ser La Iglesia De Dios Tomando Toda La Biblia Completa Correctamente Dividida Alabado A Sus Ventanas Quienes Son Estos De Una Profecía De La Dios Hermanos Quienes Son Estos Que Vuelan Como Palomas Allá Lado De Las Nubes Si usted Busca El Registro Que Ocurrió Si no Me Recuerdo No Recuerdo El Día Exacto Pero Fue En Diciembre Del Mimo Año 1903 No Acuerdo El Día Ahorita Se Me Fue De La Mente Pero Fue En Ese Mismo Año Donde Está Registrado El Primer Vuelo De Avión Por Los Hermanos Wright Primer Aeroplano Jamás Hecho La Historia Registrado Su Vuelo Dice Que Volaron 12 Segundos En El Aire Que Interesante Que Cristo Estable La Insa Con Dos Y Volaron 120 Pies De Largo 920 En El Aposento Alto Cuando El Pecho Alto Cayo Confirmación Profética Que La Iglesia Se Había Levantado Póngase Póngase Pie Amado Hermano Y La Iglesia Se Liberó Del Credo Del Hombre Y La Iglesia Sigue Predicando La Bendita Palabra De Dios Del Evangelio Completo Sin Alterar Ni Modificar Tal Y Como Es Representando Ser La Esposa De Cristo Se Recuerda La Escritura Que Empezamos Setenta Son Las Reinas Y Ochenta Las Concordas Y Las Doncellas Sin Pero Una Más Una Es La Paloma Mía Única Su Madre Tipo Y Sobre Israel Con La Iglesia No Cambia Tipo Y Sombra Única Su Madre Vieron Las Dos Días Y La Lavaron Quien Es Esta Que Se Muestra Como La Hermosa Como La Luna Esclarecida Como Es El Sol Imponente Como Ejercitos En Orden Alabado Se Hace En Orden Vamos A Hacer Una Oración En Esta Orden Y OM Sent Gracias por ver el video.